Cobra A pesar de estar perdido, yeah Yo soy quien le saca el frío, yeah No es que te tengan en el olvido Pero estoy metido en mis líos Todo lo tuyo es mío Todo lo mío es tuyo Entiende que yo sigo pensándote Ve como siempre Extrañándote tienes que creerme Porque es tan difícil entenderme Dame lo que ya no quiero romperme Quiero mi flow, quiero mi voz Y saber que se siente Yo quiero amor, mamá, dolor Quiero reconocerme Quiero un millón, una mansión No me freno la muerte No me venció yo, sigo atento Dudo de Dios y la suerte Y siempre te pienso hasta por la mañana Es imposible no tenerte ganas Quieren dinero, la puta, la fama Y yo lo que más quiero es lo de mi mamá Pa' vivir, ha de esta mierda del día que me toqué por ti En la calle hay que aprender a sobrevivir Esa diabla yo la quiero pero encima es mí No hay miedo a morir, nosotros seguimos aquí Me llama porque soy su hombre Solo en ella me gasto el doble No entenderían el por qué Gracias a esa diabla me hice un hombre Me dice que se está cansando Pero que me sigue pensando Y a pesar de tanto Se quiebra en llanto Mientras le canto Y miro Así el pasado y cuando todavía no la tenía conmigo Llevarte al cielo haciéndote el amor Sabes que solamente ve y yo lo consigo Tú me conoces muy bien y sabes que sé Añosando detrás de un objetivo Representando con todo mi bando Y dejando en alto todos los olivos Por eso yo sigo detrás de un camino Tranquila mami, es que vamos los tiros Ya me vas a giro, me pego, me tiro Por esta mierda es que yo sigo vivo Y me suele pasar Que ya no puedo más Solo quiero escapar Recuperar esa pa' que me da cal Má, por los ojos es que se mire el al Má, a cada falso le llega su car Má, metiendo goles como crispo en el par Má, ya Y siempre te pienso hasta por la mañana Es imposible no tenerte ganas Quieren dinero, la puta, la fama Yo lo que más quiero es el love de mi mamá Pa' vivir Ahora esta mierda está el día que me toque partir En la calle hay que aprender a sobrevivir Yo queriendo mi fin Yo bebiendo genes y Nosotros seguimos aquí Tú piensas que todo lo olvido Que no le encuentro sentido Debiste de pensar en todo lo que yo había sufrido Encontré mi camino Pero no estás al lado mío Debo continuar Juro no me rendí Yo no quiero más de esto Te dije no me importa el resto Lo nuestro está escrito en un libreto Déjate fingir, tú amas esto Mera baby, sabe que te quiero Pero los míos están primero Deja de lado esos recuerdos Estoy aburrido de sentimientos Mami, tu cuerpo es como un eclipse Y tu veneno ya no puede herirme Vamos a matarnos, la cama lo exige Dice que me ama antes de venirse Esa diabla me da paz Solo yo me pude sanar Yo que no le cuento fumar Siento que me hace volar No te dejo de pensar Yo ahorita digo la verdad Sé que ya no te es igual Hay que volver a empezar Y siempre te pienso hasta por la mañana Es imposible no tenerte ganas Quieren dinero, la puta, la fama Y yo lo que más quiero es el love de mi mamá Pa' vivir